La meta que siempre le tomo allá ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es uno de los dos miembros ¿Qué pasa? ¿Eso? Es para, para, para ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ahora Le voy a decir una sola cosa Nunca vi un jean tan deprimente Pero qué pedazo de termo Igual Ni mi portero cuando está deprimido se ha visto así Roberto, estoy recaliente ¿Por qué? Roberto, me dijeron que en este colegio la ponen a fierrazo limpio Vine a festejar la tradición con todo tu panelista ¡Viva! Pipe, ¿vos sos de bursaco? No Te la pongo y te la saco Tienes que decir sí Qué sutileza Rubia ¿Querés que te sea de mate? ¿Querés que te sea de mate? Sí, claro No, deja, yo con vos no comparto la bombilla ni en pelo Ah, mirá, qué bien Salió un petizo acá Mira, un repetidor Hace 15 años que estás entrando acá Déjelo pasar, chico ¡Eh, por Romero! Marciota ¿Qué le dijo? Por Romero Espera, espera, que estamos esperando el chiste, Javi Yo espero este momento Sí, sí, Javi Marciota ¿Vos sos la matra de acá? Me ponés un 7 Perdón Mostrame los dos termos Perdón Mucho gusto Mostrame el termo Esta es la escuela nocturna Porque está lleno de viejos Porque está lleno de viejos Toma mate, viejos Por Romero Por Romero Por Romero